Hola que tal amigos y amigas Los saluda con mucho cariño su amigo Javier de la Torre Desde la colonia Álvaro Obregón, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México Amigos nuestros el día de hoy ya nos encontramos ni más ni menos que a 1 de febrero del 2023 Iniciando las fiestas patronales en honor a nuestra Santísima Virgen de San Juan Y por supuesto yo los invito a todos ustedes a que sean partícipes de este magno evento Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial El buen amigo Francisco Manuel de Lemos Castro que se encuentra por allá en Dallas, Texas Desde la Álvaro Obregón Le enviamos el saludo mi compa, ya estamos aquí en su casa En lo que damos inicio con la entrada de cera Despuésito vienen las danzas y finalizamos con la quema de pólvora Todos ustedes están invitados para vivir este gran evento Acompáñenos mi gente, esto es... Los amigos ya andamos aquí en la Álvaro Obregón Oigan por acá está el Mácaro Esquivel Mácaro Esquivel conocido por todos Y bueno, por allá al fondo se encuentra nuestro amigo Don Manuel La señora Leosa Castro Don Manuel de León y Doña Rosa Castro Pues bueno, capaz de nuestros patrocinadores oficiales Y nuestro amigo Francisco Manuel de León Castro Que se encuentra por allá en Dallas, Texas Y desde aquí le mandamos el saludo enorme Pues bueno, por acá andamos ya Iniciando las fiestas patronales En lo que nos suena la campana para irnos a la entrada de cera Venimos a visitar al señor Manuel de León A la señora Rosa Castro Y por supuesto, pues a darle una pasadita aquí Para llevarle estas imágenes A nuestro amigo Francisco Manuel A Juanita, Ricardo A Lolo y a Rita Que bueno, están por allá en la Unión Americana Y pues no han podido venir a casa desde hace Hace hartos años ya, ¿verdad? Que no vienen Oigan, pues bueno En lo que ellos tienen la oportunidad de venir para acá Nosotros les vamos a mandar estas imágenes Para que se acuerden del rancho Don Mácaro, a ver Díganos unas palabras aquí Para la gente que nos está mirando Pues el que se puede decir Lo que usted quiera Yo no soy fijado No, porque estamos aquí Vamos a celebrar la fiesta Mándale saludos a tus sobrinos Y le mando saludos a todos los de allá De nosotros, a Carolina De Dallas De todos los lugares Ándele A tu sobrino Paco A tu sobrino Al Paco y al sobrino Ándele Bueno, aquí está el famoso Mácaro acompañándonos Y ya listándose Porque nos vamos a la fiesta Oigan Y miren Yo le voy a robar Esos guarachotes al viejo Anda, pero bien calzado Oigan Mándanos unas botas allá No, hombre Nosotros le mandamos saludos A todos nuestros hijos Y nuestros nietos Y que Dios me los cuide Donde quiera aquí ande Andele Claro que sí Doña Rosa Don Manuel Pues oiga Un gustazo estar aquí en su casa Ya casi nos vamos por allá A la entrada de cera Pero en lo que nos vamos Vamos a ir para allá Pásale Un ratito nada más Para que luego ya Les vamos a mandar Estas imágenes A todos los muchachos Oiga Para que se acuerden Cuando andaban aquí Corriendo y haciendo travesuras Sí Pues ya ve que Cuando se es muchacho Se es niño Pues en eso anda uno nomás Estas son las casitas de adobe Oigan De esas de las que se han hecho Tantos corridos Tantas canciones Y aquí todavía Hay casitas de adobe En la Álvaro Obregón Bien frescas que son estas casas Sí Miren nomás Donde nacieron sus muchachos Oiga Que casa tenía Aquí En esta casa En esta Este era el cuarto Sí Donde dormían doña Ajá Ahí guarden Se criaron En este se criaron En la cocina ¿Cuál era oiga? Ya la vamos Aquí tengo a mi hijo A Francisco Aca está Oiga A ese le gustaba montar los toros Le gustaba Le gustaba el peligro Sí Ahí están todos sus Los que dejó Ricardo de León Todos sus premios Porque también a mi hijo Le gustaban Todos sus premios A Ricardo Esos son sus premios Esos son de la coleada ¿Verdad? Sí Del jaripeo De jaripeo A Ricardo Le gustaba el jaripeo A Francisco Ahí están los recuerdos Álvaro Obregón Febrero del 95 Sí Bueno Cuánta gente No tendrá también Por ahí en sus casas Estos recuerdos Estos son de quién De Ricardo De Ricardo Ahí se los dejó Al señor del amparo Y no se los he quitado Oiga ¿Y él qué montaba También todos? Toros Les gustaban los toros Estas montas Fueron allá Por Río Verde No sé por dónde Fueron esas montas Dice Martínez Patrias Dice Patrias Martínez A lo mejor fue aquí En Martínez No sé No Martínez no ¿No? Fue por Maitines A lo mejor Maitines Puede ser Maitines O Martínez Los muchachos Se deben de acordar Dónde fue esa foto Fíjese nomás Entonces Aquel era el cuarto Oiga Y este de acá En esos están los cuartitos No pues estos ya Este ya es otro Otro material Dijo aquel Esos ya son de blog No yo le voy más A estos de acá De adobe Porque son más frescos Se duerme más a gusto Ándale Allá al fondo También tiene su panadero Miren Ándale No pues también son ganaderos Pero sabe que Ya vi acá Lo que Lo que me llamó más la atención Esta carreta Oiga Aquí se paseaban ¿O qué don? Esta ¿Para qué la usaba? Esta es de las buenas Oiga Aquí se ve En la hechura De las ruedas Ahí se criaron Se mantuvieron con esa En este ¿En este qué carriaba don? ¿En la carreta qué carriaba? Hay carriaba leña Rastrojo Todo lo que Lo que se pudiera No había Este Carros muchos Ajá Hasta arena me encargaban Todo carriaba ahí En la yunta ¿Qué tan cierto es que sacaban arena De aquí Del Santa Gertrudis? De más acá ¿Más para acá? De este lado Ajá Así para el lado Del Del El puente así para abajo En esta chambeaba usted En esa carreta Acababan los años Los compraban A baratos A 10, 20 pesos En aquel tiempo Sí, sí, sí Esos eran los trabajos Que se hacían Como que salía algo Para la botana Todos los muchachos Se deben de acordar De eso Oiga Y miren nomás Aquí las canoas Bien hechas De maderita La canoa Pues ahí están Fíjese que para acá Es difícil crear el ganado Porque como podemos ver Así está Por todos lados Seco Estos se crían A base de puro esfuerzo Pues ahí están Y bien gordas Oiga ¿Cómo le hace? Estas sí Estas sí están bien gordas Hay una contrariedad Enorme Oiga Que no le he podido Yo hallar al hilo Hemos ido Para allá Para el naranjo Ojo de agua Y las vacas Están bien flacas Y está bien verde Y viene uno para acá Y las vacas Están bien gordas Y bien secas ¿Cómo se explica eso? Es que Le voy a decir Que allá Hay mucho pasto Pero Lleve más Y no las deja dormir El agua Y aquí no Aquí llueve poco Las vacas sanan a gusto Y comen aquí bien Y comen aquí bien también Y para allá Los de Samuel Que no duermen Que no duermen Aunque tengan Hasta que comer No les salen Y luego andan chorrillentes Oiga Sí Bien chorrillentes Que andan No, pues ahí criándose despacito Poco a poco Batallándole Oiga Batallándole Y todo Pues bueno Ese es el trabajo Del campesino Tiendele Sí, pues aquí más ¿Qué más? Aquí más En un rancho Que ya uno Un caballo Un burro Unas vaquitas Unas vaquitas Y batallan aquí Por el agua En la Oregón No Ahorita Hay buen pozo Aquella bomba Está quemada Ajá Están para comprarla Ya le llevó Operamos Ahorita está la de acá Sí Yo tengo las dos Tengo la de aquí Tengo la de allá Tiene dos Y cuando ella vaya Esta trabaja Ah, qué bueno Oiga Pues oiga Estos son los recuerdos Que quedan aquí En el rancho Ahí está La carreta Que Oigan pues Eso es lo De lo más De lo más antiguo Que puede haber Los carros De antes En estos Se paseaba La gente En esos Hacían sus mandados Que forni Que nada No Estos ya están En extinción Oiga Y Ya no hay quien Los haga Eso es lo Malo Ya no se usan Ya puro carrito Trailer Tractor Sí Pero Es la única Que tengo ahí Y no la han querido vender Porque los muchachos No quieren No, no Pues para que la venden Esos son los recuerdos Exacto Y ahí tenemos Bien pensados Que bonito Oiga Pues bueno Vamos a prepararnos Para irnos arrimando Allá A la capilla En lo que nos suena La campana Un ratito A la acera Un ratito A la danza La polvorita Temprano Como les digo Bueno Esa es una sorpresa Oiga Que la gente aquí Nadie sabe Que el día de hoy Se va a quemar Polvora El primer año Que se quiere Se tiene la intención De quemar Esta polvora Es una sorpresa ¿Cómo se llama? Pero allá están todos Ricardo Este Francisco Juana Y Leodoro Sí Más que le dicen Lolo Lolo Y todos Mi nietos Allá están Que estamos buenos Estamos pasándole bien Ahorita Ya dijo Ya dijo Don Manuel Pues vámonos Vámonos Porque se nos hace tarde Ya nos quieren sonar Las campanas Y hay que irnos arrimando Porque hoy Es la entrada de cera Hacen dos entradas De cera señora El día de hoy Es las de las mujeres Estos de Francisco Ajá Todos los Los que Premios que se ganaban Donde andaban los jaripeos Donde está el Cristo Ah Esos son los de Francisco Los de abajo Ah Miren Estos son los de Francisco Los que se ganaban Sí Aquí están todos los premios Él llegaba Y se los ponía ¿No? Eso es donde andaba Por allá Por Llegaros De Payaca Hay el rancho De Santa Catarina Y bueno La Gavia Bueno Todas las anduvias En Cacho Carajo Y ya todo Juntó Todas esas premios Y aquel otro Aquí está uno de la Noria Dice La Noria Dijo que me quedan 2002 Qué bueno En el tiempo De que Conoció a Lucio Ajá ¿A Lucio Rivera? Sí Bueno pues En ese tiempo Estaba él Tenía como 13 años Por ahí Si van los jaripeos Y desde ese tiempo Ese recuerdo Están ahí Y ya Así está como Así está como Los dejó Él nomás llegaba Y se los colgaba Aquí los dejaba colgados Sí Y ahí están Ahí están Los bonitos recuerdos Ahí están sus recuerdos De mejor Qué bueno Ya Yo no me dormía Hasta que llegaba Y apurada Apurada Es que eso De jaripeos Es un peligro No ya no Usted se me Se me quebró Me le quebró Un toro Dos dedos Allá Tamán en Houston Tamán Montó un tiempo Nomás Que allá Le cortaron Un pie Nomás Se rescataron También un toro Se fue y se abocanó Y él quedó colgando De la puerta Metido así Se le quebró Los dedos Pero gracias a Dios Se los recataron Se los pusieron Ajá Y fue cuando se le quitó Hasta ahí Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Con ese escarmiento Que le dio ese toro Sí pero Y él les decía Yo este No van a dejar eso Hasta que Un escarmiento Hasta que pase algo Hasta que pase No y luego mire Ya cuando se iba a ir Ajá Se iba como a las dos Dos Doce del día Luego me decía Venía y me decía Ya me voy madre Ya me voy madre Ajá Si le vengo en un cajón No me llore Ay cariño No me llore Ni si ponga música Sí Usted te alegre Ándale vete Que Dios te ayude Dios te socorre Dios te acompañe Que todo te salga bien Mijo Sí Sí porque pues Se la van rifando Sí Sí pero Le digo se le quitó Desde que así Todo quedó colgando En la puerta Gracias a Dios Y le voló dos dedos De los pies Sí se los quebró Miren y con un botín Por ahí lo tengo usado Ah El botín Y el otro que vaya Lo tiraron Ajá Pero sí le rescataron Sus dedos a mi hijo Y los tiene Trae fierro Ajá Sus dedos Pero gracias a Dios Son las experiencias Son las experiencias Las experiencias Sí Y el olu montó Una pulitita vez montó Ajá En la Aquí por el lado de la Quines En la cañada Sí La única vez Y se llevó un borrazo Se llevó un borrazo De pura cola Jamás Ahí fue Primera y última Jamás Ahí se le quitó Las ganas Hombre hijos Por un premio Por un abrazo De una muchacha Que vayan A faltar Sin golpe Exacto Y ellos dicen No hombre Cuando está nuevo El muchacho No piensa Sí Él quiere Disfrutar la vida Sí No 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 es ya Pues ya ve que así son Las fiestas aquí en el rancho Sí Así son las fiestas Pero no Jaripeos Colegaderos Es un peligro Carreras de caballos Peleas de gallos Es lo que se acostumbra No Sí es cierto Pues bueno Ya vivieron esa Esa etapa Y ahí están los recuerdos Ahí están los recuerdos Sí Ahí están los recuerdos De ellos Sí Se me fueron Mis pollos Y ni modo Sí Pues ya crecieron En la familia Un día Dios Les dará licencia De que pues Si afiaren de ellos Y les den papeles Y es como vendrán Mis hijos Claro que sí Pues mire por acá Le mandan saludos La gente que nos está mirando Víctor Hernández Y saludos para Doña Rosa Por acá también Saludos para Colay Le mando saludos a Colay Y a su esposa Y a sus hijos Ellos son familiares De mi esposo Ah Dile mire Por aquí Saludos para él Reportándose la gente Que los conoce Pues mandándoles también Muchos saludos Y pues deseando Que tengan La mejor de las fiestas Este año aquí En la Álvaro Obregón Annali Mota Donde ellos Que no anden Que no anden en peligros Como ya ve que pues No falta Como les decía yo Ustedes nunca se anden Creyendo a mis hijos De aquí a aquí Los ven Porque llegan Así Y muchachos ven Llévanme esto Aquel julano De aquella troca No mis hijos Porque eso Ustedes jamás van a salir De eso Y van a salir Con las partes Para el panteón Así es que es el consejo Que les doy Que nunca Por más pobres Que estén Poquito Mucho Que ganen Pero honradamente Con su cara en alto Su padre nunca Les ha puesto Ese ejemplo Amén Sí Y por eso Hasta ahorita Gracias a Dios Mis hijos Me han salido Muy buenas personas Vivieron honradamente Como debe de ser Sí Yo les digo Y por acá nos dice Leticia Y Eduardo Fortuna Dice saludos Y bendiciones Para Doña Rosa Yolanda García Torres También le mando Un fuerte abrazo Gracias De la gente Que nos está mirando Sí Gracias Les doy Gracias Gracias a ellos Que no se olviden De nosotros De aquí De aquí todos Nos conocemos Y pues un día Nos veremos de vuelta Ándale Claro que sí Por ahí me he encargado También muchos saludos Para los Villalón Ah sí Para esta Erika Alma Araceli Rosa Daniel Este Juan Nemesia Oscar Y Guillermo José Inés Para mi sobrina Elvia Y este Pues sí Son todos Todos los Villalones Y de por acá Se reporta Cecilia Villalón Dice Muy bonitos Recuerdos de Doña Rosa Y le mando saludos Desde Houston Así están en Houston Desde Houston Por allá le están mandando Muchos pero muchos saludos Pues bueno Doña Rosa Nos vamos a ir A ver De dónde va a arrancar La acera Y de ahí estaremos Transmitiendo Para que la gente Que no pudo venir A lo mejor La danza ya llegó Pero quién sabe Pero ya usted ya Ya sabe que ahora Se empieza ya Claro que sí Doña Rosa Pues bueno Allá nos vemos abajo Don Manuel Nos vamos a ir Para allá abajo Mándele saludos A la gente que lo conoce Saludos A mi nietos Mi nietas Jonathan Jacqueline Glenda Y todos los niñetes Por allá Que estén bien Estamos bien nosotros Saludos a Pistito Y a Manuel Así mis otros niñetes Los de Fran A Julián Saludos a Miguel A Julián Martínez A mis amigos Este Jorge No sé de qué Jorge Saludos a mi compadre Jorge Zamora Ándele a don Jorge Zamora A Luis Sí A Luis y a la señora Blanca La señora Blanca A sus familias Toda su familia Saludos a ellos Y aquí estamos bien Pasando la fiesta Sí Y esperamos en Dios Que pasando la fiesta Primeramente Dios Si Dios nos lo vio de licencia Iremos para allá A verlos Ándele Claro que sí Pues qué bueno Ya que ustedes tienen La forma de ir Ellos allá están Queriendo andar acá Todas las mientecitas Añorando regresar acá A todos las porritas Ah salud Para mis porras Todas las porritas Todas las porritas Y son tres Ándele Claro que sí A las porritas Les mandamos el saludo enorme Mi Prieta Ándele Para la Prieta también Mi Prieta Pues nos vamos por allá Gracias por esta pequeña charla Y pues bueno Mis amigos Ahí quedaron los recuerdos Oigan de la gente Que les gusta El ambiente Del jaripeo Por ahí Recordando Este Las hazañas Por acá Por acá también nos llega Desde el día de hoy Ya están de fiesta Saludos también Para los Zúñigas De la Obregón De parte de Juan Luis Vega Zúñiga Ándele Claro que sí Mi compa Ahí están sus saludos Pues bueno Mis amigos Vamos a avanzarle Porque tenemos La entrada de cera Vamos a felicitar Con mucho cariño A toda la comisión Organizadora A todas las encargadas De aquí de la capilla Los encargados Porque este año Pues bueno Ya le dieron Su Su retocada Ya pintaron Aquí oigan Y se ve Bien chulo De precioso Así luce La fachada De la capilla De nuestra Virgen De San Juan Y por supuesto Miren nomás Que bonito se ve Se ve bien bonito Recién pintadito De aquí para adelante Pues bueno Va a lucir así Todo lo que dure La fiesta Y los días Subsecuentes Se ve bien bonito Está recién pintado Recién arreglado Pues bueno El agradecimiento Infinito A todas las personas Que han puesto Tu granito de arena Para Arreglar la capilla Pues bueno El día de mañana Será el mero día De la fiesta Amigazo ¿Cómo estamos? Bien, bien Ya de fiesta Vamos empezando Ándele Claro que sí Gracias por estar aquí Por acá de este lado Pues bueno Mi gente Miren nomás Recién arregladito Todo en honor A nuestra Virgen De San Juan Y bueno Por acá de este lado Ya está todo Bien arreglado Oigan Ya llegaron Las primeras flores Desde el día de hoy Ya empezaron A llegar las flores Por acá nos llegan Saludos Para la familia Collazo Cedillo Que radican por allá En Fort Worth De parte de Coco Juárez Para Yareli González También para Las tías Carmela Gloria Mati Y para Zenaida De parte de Juan Luis Vega Zúñiga Que anda por allá En el norte Carolina Saludando también A todos sus hermanos Juanita Juárez Nos dice que se ve Muy hermosa Muy bonita La iglesia De la Álvaro Obregón Saludando A toda la comunidad De este ranchito querido Pues bueno Mi gente Ya llegaron Las primeras flores Y aquí se va a llenar Estoy seguro Hoy empieza la fiesta Y el mediodía Es el día de mañana El día 2 Es el día de mañana Y el día de mañana Es el día de mañana El día de mañana Bueno, por acá ya hay algunas flores Algunas por acá tienen la etiqueta Dice familia Rodríguez Úñiga Por allá está la familia Martínez de León Que también ya trajo su arreglo floral Pues bueno, esperemos que sigan llegando Más y más arreglos Para que esto se siga poniendo Más chulo de presión Bueno, a la gente que ya está también por acá Haciendo oración Amigazo, gracias por estar aquí Bueno, vamos a mandarle saludos por aquí A la tía Coco Juárez De parte de su sobrina Sarai También hay saludos para Sarai Castro De parte de Coco Juárez Ya la vieron El saludo para Sarai Castro De parte de Ailín Dayana Para el parrandero Mireles Que está por allá en Maryland También tenemos el saludo Para la familia Hernández Cruz De parte de Leonardo Hernández Saludos para Teresa Collazo Que nos dice que se ve muy bonita A su iglesia de su ranchito querido Andele, ahí está Pues bueno, estas son las primeras imágenes Que estamos enviando hasta sus pantallas Desde la colonia Álvaro Obregón Y como les decía Hoy es el primer día Que se quema pólvora Y ya por acá llegaron Los amigos polvoreros Que ya andan armando El castillo Están trabajando A todo lo que dan Porque este castillo Tiene Tiene Fecha de caducidad Se va a quemar Entre las 10 y las 11 Para que la gente Pues bueno Se vayan preparando Se vayan arrimando Con tiempo Queremos que estén aquí Tempranito Tempranito Para que vean también Las danzas Y quienes puedan Pues nos acompañen Porque hay entrada de cera Por acá los amigos polvoreros Que están a toda marcha Echándole ganas En el armado del castillo Mi compa ¿De dónde vienen viejo? Nosotros venimos de Piotillos Y a los amos Ándele De donde está la mera mata De la pólvora Pero técnica Alfaro Ándele De mero Piotillos Oye ¿Qué tan cierto Es que ahí nomás Se dedican a la pura A la pura pirotecnia Oiga Pues sí Pues sí Hay varias Pirotecnicas ahí ¿Sí? Hay varias empresas Ah Dile que bueno No pues yo me los he encontrado Casi por donde quiera Que andamos Oiga Se han ido hasta Gallos Grandes Que de verdad está Está retirado Y está feo el camino Por allá han andado Sí Este Amigos ahí de De Piotillos Pues bueno Ahí va quedando El castillo ¿Tienen la imagen De la virgen? O es sorpresa Sí es sorpresa Ahorita vamos a acomodar Ándele ya dijo Muy bien Pues ahí va quedando Miren nomás Aquí está el regadero De letras Por acá vemos Unas letras También Pues un montón Aquí de De círculos Pues ahí va quedando Estos son Son rápidos Mis compadres Por allá de Piotillos Son los Expertos En pirotecnia Y por allá En el En el cajón Pues queda un montón De De cosas Por sacar Así es que Esto Se está Poniendo Color de Hormiga Mi gente Para que se vayan Arrimando Y se vengan A ver la pólvora Viene de Piotillos Donde está La mera mata De los Polvoreros Así es que Arrimense Mi gente Porque el día De hoy Hay Pólvora La primera Que se realiza En estas fechas Saludos para Giovanni De parte de Coco Juárez También para Juanita Juárez Que está Saludando a Angélica Rodríguez Para Nacho Rodríguez Félix Rodríguez Y muy en especial Para el primo Félix Castro Banda Por acá también El saludo Para Alfredo González Que se reporta Desde Dallas Texas Diciéndonos Que se ve Muy bonita La iglesia Mi compa Nelson Zapata ¿Cómo anda Mi compa? Saludos viejo Para toda la rasta Del Álvaro Obregón También para Rosario Tello Eh Saludando al tío Irán Tello Y a A su mami chula La gente María García Torbiarte Nos dice Que se ve Muy bonita La iglesia Estrella Guerrero Saludando a la familia Ojeda Rodríguez Y por acá Nos llega El saludo Para Panchillo García Que mande saludos Dice el compa Goyo Se llama Cowboy para la banda Mi compa Cowboy para la banda Estamos transmitiendo En vivo Desde la Álvaro Obregón Para el mundo Viejones Se me pasó Lo mero bueno Oiga Cómo se llaman Ustedes Yo me llamo Carlos Carlos Méndez Carlos Méndez Pero la La empresa De Pirotecnia Alfaro Pirotecnia Alfaro Ándele Ahí está Oigan pues Hay un montón Lo que le decía A su compañero Donde quiera Me los hallo Y siempre son diferentes Sí Nos caí Habemos de varios Que bueno Varias compañías Que bueno Todo el año Hay jale Para la pirotecnia Algo Algo Sí, sí A veces ahí Se baja el trabajo Bueno Ahorita vienen los Ahorita vienen los meses De puras fiestas patronales Oiga ¿Para este lado? ¿Usted de dónde viene? De aquí de Ciudad del Maíz En estos días Vamos a andar En puras fiestas patronales Es todo Y de aquí Hasta que se acabe el año Ya entrando diciembre Son puras bodas Y quinceañeras Mi compa Es lo bueno Que hay fiesta Así es Pues bueno Siganle echando ganas Mis amigos Ahí va quedando ya Ahí va quedando ya La pirotecnia que mandó Nuestro patrocinador Desde la Unión Americana Pues bueno Mil gracias a mi compa Francisco Manuel de León Castro Radicado por allá En Dallas, Texas Nos envió a nosotros Y mandó también la pólvora Pues vayan Que barbarote ¿De dónde va a partir la acera señora? A ver ¿Usted qué sabe? Pregunta a la persona equivocada Andamos igual Andamos igual Andamos de Tampico Ah, vienen de Tampico Ah, tú vienes de Ciudad del Maíz De Ciudad del Maíz Ya te vi Ahí contigo He sacado los Copias Ándele Para la luz Ah, claro que sí Sí, ahí en Ciudad del Maíz Tenemos la oficina Ay, te vayas Abrieron tarde hace días Ándele Sí, ¿qué por qué sabes? Mire, por andar acá En las fiestas Oiga, nos desvelamos Ya abrimos tarde Ya la oficina ¿Qué tienen las patitas, va? Dos, dos gemelitas Dos gemelitas Sí, pues ya hay una vez pasamos con ella Ya arreglamos todo Bendito Dios Qué bueno, qué bueno Ya quedó todo Vámonos entonces Donde te pueden informar Es ahí Ahí vamos a preguntarle A las señoras Que andan por allá Yo estoy igual que tú Jol, andamos Pero bien mal Saludos para la familia Saludos para la familia Zúñiga Hernández De parte de Rebeca Celena Martínez Para Maris Espinosa Saludando a Elian Martínez Mi compa Enrique Martínez Saluda a sus suegros De aquí de la Álvaro Obregón A doña Flora Cedillo Y a don Vicente Collazo A ver por acá andan Las señoras Que son las meras buenas Las encargadas Vamos a preguntarles A ver Quien nos da informes Por acá están preparando ya la cera A ver Las señoras encargadas de la cera Díganme De dónde va a partir la cera Para irnos a formar De la casa de la mayordoma Carmen Juárez Andele Y ahí va a salir ¿A qué horas tienen programado salir? 10 para las 6 10 para las 6 Andele, perfecto Para que se vayan Nos vamos a ir arrimando para allá Y bueno, aquí están Miren, hay día 5 Día 10 Día 20 Día 40 Día 60 Día 120 Y la última 180 180 Las más grandotas Bueno, el que compre 180 Se va a ir derechito A la gloria No, no se crean Miren Aquí se trata de comprar La que esté En el alcance del bolsillo Y pues bueno Apoyar un poquito Aquí en lo que se pueda A la capilla Todo esto es para beneficio De la capilla Y miren Aquí tienen también Las florecitas Para irlas arreglando Ya con la florecita Y que vayan Bien a todas Muy bien, excelente Por acá nos llegan Saludos para la tía Gloria De parte de Jamie Zúñiga Ay, saludos Ya la vieron Ya la vieron Choboli Ni cómo escondernos Oiga Juan Luis Vega Zúñiga Saludos para la tía Gloria Abriéndome bien Ay, gracias Por acá vamos a mandarle También un saludo A toda la leonada Del puerto de San Juan de Dios A mi compa José de León Ánimo viejón La gente que nos está mirando Por acá Chely Zúñiga También dice Saludos a todas Las señoras Que andan aquí Ya las vieron Que andan por acá Comprando la cera Y por acá También tenemos El saludo Para la prima Gloria Zúñiga De parte de Chely Gracias Bueno, ya vio Que ahora sí la están Ahora yo les saludo Mis hermanos Salomé Zúñiga Andrés Zúñiga Abram Zúñiga Matilde Zúñiga Sanayda Zúñiga Y todos mis sobrinos Pues hasta Carolina Norte Carolina Hasta Norte Carolina Un saludo para todos Claro que sí Hasta allá se van Un saludo Y muchas bendiciones Para todos Andale Gracias Gracias Oye, usted sabe Un poquito De lo que va a haber Ahorita en la tarde Viene la entrada de cera Seguimos después con La misa A las 7 Hay misa ¿Viene el padre De Ciudad del Maíz? Sí O la van a hacer Aquí ustedes? No, el padre De Ciudad del Maíz Y es el padre De Ciudad del Maíz A las 7 Está programada Sí A la gente Que no alcance A llegar A la A la gente Que no alcance A llegar A la acera Porque le acuden Que le metan Que le metan El acelerador Para que lleguen A misa Y bueno Aquí los esperamos Y después de misa Creo que va a haber Quema de Castillo Andale Y pues la banda Un rato Tocar Y también una danza Andale danza Para que se vengan ¿Qué banda viene? No saben La de Ciudad del Maíz Una banda de Ciudad del Maíz Ah, va a haber música Ya ven Así que hay un programa Muy completo Para esta tarde Mañana ¿A qué horas tienen programado? ¿Está la cabalgata Temprano? La comida Cinco de la mañana Las mañanitas Cinco de la mañana La cabalgata Es diez de la mañana Diez de la mañana Igual en la tarde La procesión Con la Virgen Sí A las cuatro Salen de aquí A la entrada Con la Virgen Y ya se vienen Igual en procesión Sí Para las siete Igual misa 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 Va a venir el señor obispo A bendecir la capillita Del santísimo Ah, mire que bien Mañana viene el señor obispo Así es que Pues bueno Va a ser una fiesta En grande ¿Verdad? Sí Porque siempre es un sacrificio Más fuerte Traer al señor obispo Que tenga la posibilidad De venir Y más en la fiesta patronal Ajá, sí Qué bueno Mañana ¿Qué hora Hacés la misa Con el señor obispo? A las siete A las siete A las siete A las siete de la noche Pues están todos cordialmente invitados Y ya pues mañana hay más danzas Y terminan también con una fiesta Y terminan también con una poncia Ajá, sí Bueno, ya mañana es lo tradicional Porque mañana es el mero día El mero día El mero día El mero día Aquí los esperamos Ándale, claro que sí Sí Por acá el puterro Rodríguez Nos dice saludos para la señora de las velas Pues aquí todas traen velas Oiga Así es que el saludo para todas Para todos Claro que sí Para doña Eugenia Que anda comprando las La vela de parte de Rebeca Selena Martínez Ya la vieron doña Eugenia Por allá su sobrina se reporta Yo me la estoy escondiendo Me escondo de ti, mira Eso no Pues ni cómo se nos esconda Por acá Citlali también está mandando Un saludo enorme Las quiero mucho, hijas Ándale Ahí está el saludo Para todas esas muchachas Franco Saludos, Franco Por acá Antonio Coronado Nos pregunta dónde andamos Andamos en Álvaro Obregón Mi compa Mire, le estamos vendiendo las velitas Llévele, llévele, llévele De a 5, de a 10, de a 20 De a 40, de a 60, de a 120 Y de a 180 De a cuáles mando De a cuáles aparto Aquí están las señoras Las encargadas A ver Repórtese la raza del Facebook Que manden comprar su velita Con tiempo Porque se nos están acabando Y mañana hay entrada de cera Me decían oiga Que también hacen una entrada de cera De las mujeres Y de los hombres Hoy es la de las mujeres Hoy es la de las mujeres O sea que hoy Hombres no vienen a comprar Pura mujer Y ya mañana sí La de los hombres Mañana qué hora es la de los hombres Y es las 4 de la tarde Ah, la que se hace para arriba Oiga, pues que aprovechado Se agarra en el mero día ¿Verdad? Sí Sí Bueno, vamos a ver Quién trae más cera Si los hombres o las mujeres Ándele, sí No, los hombres Siempre nos ganan Siempre nos ganan Oiga, yo pensé que era al revés Que las mujeres Siempre nos ganaban a nosotros Los hombres Porque ya ve que uno de hombre De repente es un poquito más Más alejado Sí, más alejado de la iglesia Las mujeres casi siempre andan aquí No, pero ellos sí Mañana es cuando Siempre arrasan Sí Ah, sí Pues bueno, no se dejen Oiga Aquí ya le estamos echando gritos A todas las mujeres Que se vengan a comprar la cera Ándale Bueno, gracias señora Se les iba pasando bonito Sí, gracias Ahí está mi gente Pues bueno Al parecer no era como yo pensaba Fíjense Yo pensaba que las mujeres Nos ganaban en la cera Y resulta que no ¿Eh? Pues bueno Mujeres no se dejen Vénganse a comprar la cera Hoy es la entrada de cera De las mujeres Mañana es la de los hombres Fíjense como Las tradiciones Van cambiando De rancho en rancho Cada rancho Tiene Tiene su 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 manera de festejar Las fiestas Por acá El saludo para Antonio Coronado Que se reporta Desde Arlington, Texas También por acá Mi compa Nelson Hacer llegar Saludos a la gente Que los mire Y los que están aquí Mandarle saludos A los que andan allá Y por supuesto Pues bueno Ya la mecánica ya cambió Ahora nos basamos A puros patrocinadores Mi compa Donde nos patrocinan Ahí andamos filmando Y pues bueno Las imágenes van para todo mundo Acá anda mi compa Velo Compa Velo No se me vaya viejo Miren nomás Por acá De los organizadores Por ahí De la cabalgata Invite a la raza Para mañana Mi compa No no Como dice Javier No Venganse Venganse a la cabalgata Como quiera Venganse como quiera Ya ven que es tradición Aquí en el rancho Y pues hay que darle para adelante Mándele A ver Explíquenle bien a la gente De donde van a salir Oiga Pues Pues este lado del arco Tal Palmas Ajá De donde está el otro arco grande Han de llegar como a unos Doscientos metros Más o menos Ya está Ahí para que se rique la raza Entonces Es antes de llegar A Palmas Ándele Por ahí va a estar Ya el parqueadero No Ahí está desmontado todo Ya está desmontado Ya está preparado Para que La gente arriba Las traiga Para que se acomoden bien Ya dijo mi compa Velo Pues bueno Gracias por estar ahí Coordinando La cabalgata Con sus compañeros ¿Quién más la está coordinando? Arturo 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 Quiro Andele Quiro Compare Pepe Nacho 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 de León Nacho de León Ah Nacho Otro Nacho Ya está ¿Quién más la puta? Pues ahí está la invitación Para que se venga la raza mañana A la cabalgata En honor a nuestra Virgen de San Juan Por acá le saluda Juan Luis Luis García Dice saludos Palcón Pabelo Enrique Martínez También se reporta Desde Fort Fort Lejas Saludos Palcón Pabelo Acá anda de este lado Echándole ganas Ya preparándose Para mañana Ya dijo mi compa Ahí está Órale viejo Pues ahí está la invitación De parte de uno de los organizadores Por ahí de la cabalgata Del compa Velo Mientras tanto Mi raza Miren nomás Ya están acá Los tradicionales puestos Acá están los churros La churrería García Presente Ya están saliendo los churros O no No ya no No lo están Ahorita están saliendo Papas a la francesa Papas a la francesa Más mexicanas que franceses Pero son papas a la francesa Y estos son los Plátanos Plátanos machos Plátanos machos Qué óvulo Bueno mi compa Si es García o no es García Usted dijo Usted es el mero García O hay otro No Usted es el jefe Ah bueno ya dijo Bueno acá está El mero García De la churrería Que ya está por acá Preparando todo Para La noche que se venga La gente A la fiesta Pues así son las fiestas De rancho Ya están aquí los puestos De hecho ya estaban Desde hace días Cuando venimos nosotros A la quinceañera Ya estaban ellos Aquí instalados Se vinieron con tiempo A apartar Acá están las tortas Doña Ester Que también ya están Listas y preparadas Usted es Doña Ester Bueno Gracias Si es Doña Ester A sus órdenes Un gustazo salvarla Doña Ester Yo soy Javier de la Torre Y andamos Que Dios nos bendiga Y que Dios nos cuide Claro que sí Muchas gracias Doña Ester Que vendan mucho Que Dios nos ayuda Lo más que se acaben Oiga Sí Lo más es lo que queremos Bueno Al rato gustan una Ándele Muchas gracias Doña Ester Gracias Este del corazón Claro que sí Doña Ester Muchas gracias Gracias Ándele Aquí está Doña Ester Para que le compren Mi gente Quiero que se le acaben Todas las tortas Y los chiquillos y chiquillas No van a comprar Nada de eso Pero les voy a decir Yo que es lo que van a comprar Miren Este es lo que van a comprar Todos los chiquillos Las espumas Con eso Con eso tienen Hay de todo Oigan Aquí en el Obregón Por acá están los dulces También Ya están por acá La señora de los dulces Que se llama Alma Doña Alma Doña Alma Con los dulces típicos De la región Claro que sí Doña Alma ¿De dónde viene? Vengo de Cárdenas De Cárdenas De Cárdenas Venimos Sí de aquí en Cortito Ya tiene días aquí Porque yo hace días pasé Y ya estaban unos aquí No Hoy es el primer día Que voy llegando Siempre llegó el día de hoy Qué bueno oiga Pues bueno Miren nomás Esto también es de lo tradicional Sí Los dulces Los dulces Los de calabaza Camote No pues los que están Los que están lejos Oiga de aquí de México Porque los mexicanos Habemos mexicanos Regados en todo el mundo Sí Yo sé que al ver esto Se les hace agua a la boca Ay sí 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 es verdad Miren nomás Sí sí es verdad Yo tengo muchos clientes Que De Estados Unidos De parte de aquí De la República Ajá Que me compran en Cárdenas Qué bueno oiga Y llevan a sus familiares Vienen de visita Y le llevan a sus familiares Sí Eso es lo que ellos quieren sentir El sabor de México Sí Ah exactamente Ya ve que aquí cocinamos rico Y re saludable Ándele exactamente Dicen que en Estados Unidos Todo hay Pero nada es igual que aquí No No tiene el mismo sabor Exactamente Pues bueno Doña Esther por aquí Doña Alma Doña Alma aquí La seguimos saludando Ándele muchas gracias Igual a ustedes Muchas felicidades Por allá donde están Ándele gracias Bueno mis amigos Así Así luce ya por aquí La explanada Que está al exterior De la capilla De nuestra Virgen De San Juan En la Álvaro Obregón Ya están los puestos También esto es parte Esencial de las fiestas Esto hace que se sienta Más la fiesta Por acá mi compa Que está echándole Ya cebolla aquí Para que huela rico Y se arrime la raza Aquí para que se vengan A hacer unos taquitos ahorita Taquitos el Taquitos el primo El primo Qué ovole Oiga Tiene mucha competencia O de qué se trata Todos son Taquitos el primo Donde quiera llamo Taquitos el primo Todos le quieren poner igual Taquitos el primo No yo soy el único primo Usted es el original Ajá Los demás son las copias Ya dijo mi compa Ya dijo viejo Aquí vamos a caerle En la noche Amigas échale muchas ganas Ánimo, ánimo Hay saludos para Francisco Para Carmelo Para David Que estoy aquí en la colonia Álvaro Obregón Ándele Ya me conocen Ya dijo mi compa Con mis hijos Ahí está Por acá toda la raza Que está por acá Ya puestos Miren Puestos por donde quiera Todo alrededor Hay postecitos ya Listos y dispuestos Para recibir a la gente Durante seis días de fiestas Oiga Mándale saludos a tu hija A ver A ver Mándele saludos al hijo Oiga Mándale saludos a Bartolomeo Volver a Llanes Ándele Claro que sí Muchas gracias doña Pues van a llegar más Aquí se va a pisar de puestos A la morita no nos tocó Ahí Sí Nos invitaron A la morita A la morita La limpeo allí Ah Sí La limpeo A la morita y a la morita Y a cárdenas Ya se fue el de vuelta Para atrás Ya se regresó Sí Ahí está Qué bueno Le mandamos un saludo A su muchacho Que anda por allá en el gabacho Bueno Y bueno Cuando venga para acá Que hagan los mejores cariños Sí Está bien Yo voy Yo voy en mi raza Pues así luce El exterior De la capilla Y Pues bueno Ya llegaron algunos puestos Les decía Algunos ya tienen Aquí instalados Desde hace algunos días Y esto se va a llenar Hoy es el primer día Son seis días de fiesta En Álvaro Obregón La gente que está en casita Que nos puedan acompañar Con un día que nos acompañe Y nos damos por bien servir El saludo para Don Cocos Saludos de parte de Annali Mota Ramírez Michelle Saludando a toda la raza Por acá Alfredo González Nos dice saludos De Odilia Ramos Sandy Ramos Que se reporta Desde Dallas, Texas Y que está muy bonita La iglesia Chely Zúñiga Saludando a las amigas Del coro Donde andaban Hace años A Diana Guzmán Tania Guzmán De parte de la amiga Chely Guzmán Y que extraña mucho Andar por acá Cantando en el coro Mi compa Javier Galaví Saludando a toda la raza De Álvaro Obregón Por acá Enrique Martínez Saludos Pabelo Desde Fort Bueno, ese ya lo habíamos sacado Saludos para Lucero Mendoza Que radica por allá En Houston, Texas Y me encargaron Un tonal de saludos Para mi patrocinador Oficial Francisco Manuel De León Castro Que está por allá En Dallas, Texas También Para toda su familia Para sus hermanos Y hermanas Para Juanita de León Para Ricardo de León Y Lolo de León Que andan por allá En Dallas, Texas Y el saludo Muy especial A Rita de León Castro Que está por allá En la misión Texas Para Glenda Para Jonathan Para Jacqueline También Saludos para el coach Para Manuel Junior Francisco Junior Para Linda Gámez Y para todas las porritas Para las morenitas Y las güeritas Para todas las nietas Que andan por allá En Dallas, Texas De parte de Doña Rosa Y Don Manuel de León Para Por allá Para Celeste de León Y Seili de León También para Nazaret Carrión Para Jerusalén Carrión Y para El compa Juan Carlos Carrión Que andan por allá En Misión, Texas Pues bueno Muchos saludos Hasta la Unión Americana Mi raza Muchos saludos Que nos hicieron llegar Ahí de parte De la familia De los que nos están patrocinando Y pues bueno La invitación Para que nos acompañen Mi raza Ya estamos Comenzando Las fiestas En honor A nuestra Virgen de San Juan Acá a este lado Están los tostitos Y más al fondo Están Las pizzas Que ya le están ganando En venta Al tradicional pan Que se prepara Por acá Y en estas Vidas Por acá tenemos Un saludo Para Omar Martínez Que está saludando A toda la gente Y amigos De la Álvaro Obregón También para Sergio Juárez Que está saludando A toda la raza De la Obregón Muy en especial De parte de la familia Juárez Que está por allá Andalas, Texas Para Alberto Tello Que está saludando A Samantha Hernández A Rodrigo García de León Que se encuentran En Norte Carolina Y un saludo Para la tía Amada Amada Becerra De parte De por allá Amada Becerra Amada Becerra Amada Becerra Amada Becerra Amada Becerra Amada Becerra ¡Gracias! 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 Aquí adelantito ya vemos el carro alegórico Saludos para toda la gente de la Alvar Obregón De parte de Rodrigo García Reportándose desde Norte Carolina Con un saludo para toda la familia de León ¡Gracias! Y bueno, miren las mujeres no se quieren dejar, un fuerte contingente de mujeres acompañándonos, llevan bastante cera. Bueno, mil gracias a todas las muchachas que el día de hoy salieron a la entrada de cera, gracias a todas las muchachas que están presentes acompañando a nuestra Virgen de San Juan. Saludos para Joel Moctezuma, que estás hablando a toda la gente de por acá, de la Álvaro Obregón, ándele, claro que sí. Bueno, mil gracias a todas las familias que se dieron cita en esta tarde noche de fiesta. Por acá nos está acompañando virtualmente la señora María Socorro Juárez García, en esta caminata hacia la capilla de nuestra Virgen de San Juan. Esta entrada de cera aquí es exclusiva de las muchachas, de las señoras. El día de mañana les toca a los señores, a los caballeros. Hoy es exclusivamente la entrada de cera que hacen, como todos los años, las muchachas de aquí de la Álvaro Obregón. Salud para el jefe de jefe. Y ahora sí, con circunción en vivo... ¡Esta solo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar mañana a las mañanitas 5 de la mañana para que te desvelen los ojos del día de hoy y mañana muy tempranito despertarnos con las mañanitas en honor a la Virgen de San Juan Saludos para Flor que está saludando a todas las familias Zúñiga Ramos también a Gaby Rivera que también nos está acompañando virtualmente acá el saludo para Socorro Ceballos que está muy agradecido con la Virgen de San Juan por todas sus bendiciones mi compa Adolfo Fortuna enviando un saludo caluroso para la familia Castro Cruz radicado por allá en Dallas, Texas Saludos para Brian Fajardo que se reporta con un saludo para toda la gente linda de la Álvaro Obregón DF Dallas, Texas oigan el día de hoy estamos arrasando con los saludos para la gente radicada por allá en Dallas José Valleza saludos gracias a toda la gente que nos acompaña con tu cera bueno por acá siguen los saludos para las porras de Don Manuel Arlet Alexa Ailín Adelaida de parte de su nuera Linda Johanna ahí está reportándose las porras Mari Sánchez saludos hasta Matamoros Tamaulipas para allá nos vemos si Dios quiere para finales de este año Delia Najera saludos para Aldo Najera de la Liber que está de manteles largos de parte de su hermana Delia Najera bueno la felicitación también para toda la gente linda que el día de hoy está de manteles largos y la felicitación especialmente para toda la gente de la Álvaro Gregón que estarán de fiesta seis días consecutivos arrancamos hoy la fiesta y culminamos el día seis para la familia Zúñiga reportando desde Norte Carolina y también a mi compa Abraham Zumba un gran saludo también esta tarde a mi compa José Luis de la abriga Santos que se encuentra en Mississippi y a toda la gente de Zama Chihue les saluda parte José Vallesta para toda la gente de la Álvaro Obregón también a toda la raza de Houston y en Chicago Illinois seguimos pidiendo por todas las familias que están lejos a nombre de nuestra amiga María Socorro Juárez García saludos para Noé Hernández también para la güera Juárez que se reporta desde Norte Carolina por allá en el estado de Texas saludos para la familia Castro Collazo que se reportan desde Cleveland por allá en el estado de Texas de parte de Nacho Castro también para Brian Fajardo saludos para los García ándele para todos los García de parte de las muchachas que vienen por acá con la acera el saludo también para Yesenia Martínez de parte de sus hijos Rosalba Zanela que se reportan por allá desde Dallas Texas para mi compa Daniel Barrón para Armando Tovar y la raza de palomas para Jorge Vargas la gente delincada para la señora Marcelina Ceballos de la Liber y para Martina Rodríguez oigan ya me están asustando el día de hoy vienen muchas señoras muchas muchachas con la acera así es que no nos vayan a hacer quedar mal los señores los muchachos mañana los esperamos con su cera mañana toca la acera de los caballeros el día de hoy estoy impresionado porque las muchachas hicieron lo propio y están por acá acompañándonos gente que está por allá en la transmisión la gente que está por acá mirándonos en las orillas pues bueno acompáñenos la familia Villalón también que van por allá en el contingente saludos me encargaron muchos saludos para todos los Villalón que están por allá en la arena americana y que no pudieron venir para los Garcias y para los Juárez también saludos para mi amiga Julieta Galarza puras promesas que va a venir y va a venir y no viene ándele saludos para Yair Luna saludos para Carmen Huerta y tenemos un saludo para nuestro patrocinador oficial mi compa Francisco Manuel de León Castro gracias por invitarnos mi compa y también le agradecemos a toda la gente que ya nos está acompañando que se están acercando a la capilla de Nuestra Virgen de San Juan aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, muchas gracias a toda la gente linda que hizo lo posible para estar presentes el día de hoy en estas fiestas patronales en honor a nuestra Santísima Virgen de San Juan, aquí en la Álvaro Obregón, familias que vienen desde muy lejos y por supuesto también a toda la gente linda de esta comunidad que los está recibiendo con los brazos abiertos. abiertos. mis amigos, pues así son las verdaderas fiestas de nuestro hermoso México y pues bueno, toda una algarabía que vamos a vivir el día de hoy, pues allá afuerita ya están bien iluminados todos los puestos que estarán acompañándonos a lo largo de estos seis días de fiesta y bueno, aquí al exterior hay gente que ya no alcanzó banquita, pero desde aquí afuerita estarán implorando a nuestra Santísima Virgen de San Juan, para que a todos nos vaya bien en este 2023. Saludos para la familia Huerta Juárez, Martínez también para los Collazo Castro Collazo Turrubiartes, Turrubiartes Collazo también por acá hay un saludo para los cuates Raimundo Álvarez o Nando Álvarez que se encuentra en Monterrey de parte de su mamá y sus hijos. un saludo más para Aide Rangel para Socorro Juárez que está salvando a Mireia Villalón para Eliseo Castro que está salvando a su hermana María Castro Cruz que se encuentra presente en la iglesia de parte de su hermano Eliseo Castro. Claro que sí mi amigo, Eliseo el saludo enorme para su familia. Oigan y miren, pues ahí va, poco a poquito va quedando armada la estructura de la pólvora, tiene fecha de caducidad y es hoy primero de febrero del 2023, los polvoreros que se vinieron desde Piotillos hasta Ciudad del Maíz. Van recio, van recio, oigan, van rápido armando el castillo, primera vez que se quema este castillo un día antes de la mera fiesta que es el día de mañana. Lo tradicional es que el día de mañana haya castillo como lo va a ver ya por ahí. Bueno mis amigos, por ahí hay un anuncio, al parecer en 20 minutos llega por acá ante nosotros la presencia del Padre. Mientras tanto, pues bueno. Por acá de la gente que está afuera, esperando la misa, mis compas, pues bueno, bienvenidos a la fiesta. Gracias mi amigo Ale. Que se la pasen a todos. Gracias igualmente, Dios que lo lo diga. Ándale. Sí, sí. Sí. Mi compa, el de los cohetes. Ya se los acabó, viejón. Ya. Ya se los acabó. Bueno. Mañana hay que traer otra docena porque mañana, mañana es la entrada de cera de ustedes, mi amigo. De nosotros, sí. Oiga, pero ¿por qué esa tradición de hacerlas así separaditos? Pues es que ella sí tuvo el acuerdo así. Así se las dejaron ya los antepasados, oiga. Así estuvo el acuerdo. Las mujeres por su lado y los hombres por su lado. No, es de ella, es de ella y nosotros es de nosotros. Ah, ándele, cada quien lo suyo. Sí. No, pues qué bueno, oiga. Así son las tradiciones aquí en el rancho. Así. Y así se las dejaron ya y así le van a seguir. Y así serán. Ándele. Pues bueno, ahí está para la gente que no sabía por qué. Pues así se las dejaron los antepasados, oiga. Así fue la ley que dejaron los, las gentes de antes, que el día de hoy les toca a las mujeres la cera y mañana a los señores. Bueno, así son las cosas aquí en la Obregón, desde los antepasados y a los viejones, pues se los merece el respeto y van a seguir así por los siglos de los siglos, la tradición. Amigazo, ¿cómo estamos? Ya ven, Elías. Ándele. Échele ganas, mi compa. Estamos. Estamos y no nos vamos. No me estamos esperando que salgan las viajes perderos para cargar. Bueno, por acá los amigos que nos andan acompañando. Échele ganas, mi compa. Te enfrentamos. Eso. Y bueno, miren nomás, por acá de la raza que andan. Buenas noches. Buenas noches, mi amigo. A todos mis paisanos que estén por todos lados, porque hay muchos por todos. Todos esparcidos en Estados Unidos y aquí. Claro que sí. Que estén muy bien a todos. Ándele, les mandamos el saludo enorme a todos los paisanos. Como dice mi compa, anda gente regada por todos lados. Por todos lados, sí, sí. Y desde aquí les mandamos el saludo. Por acá nos llega un saludo para don José Cleofaz, de parte de Citlaly, también por aquí para el compa Giovanni, también está mandando saludos para la gente que está por acá acompañándonos. Para el tío Vica, de parte de Orlando Gudino. ¿Dónde anda Vica? Mírenlo, allá está don Vica. Aquí está muy seriecito don Vica. No hace ruido porque ahora sí hay muchas mujeres y nos pegan. Que ojole. Saludos también para don Vica, de parte de Goyo Martínez, por acá reportándose el compa Goyo. Ya me hallaron. Ya lo hallaron, don. Ni cómo escondernos. La verdad que sí. Y ahorita menos. ¿Dónde anda don Vica? Oligario. Está mandando saludos Giovanni Maldonado. A compa Oligario. Orlando Gudino. También le manda un saludo al tío Vica por acá reportándose con los saludos también para José Cleofaz. ¿Dónde está José Cleofaz? A ver, don José. Repórtese porque acá le está saludando Citlaly. ¿Qué le eche muchas ganas? ¿Cómo estás, mija? ¿Qué le eche ganas tú allá? Yo aquí todo recibo. ¡No, mole! Y no se queja, dice. Ahí están los saludos enormes para toda la gente que andan por allá en el gabacho. Y acá todo recibe, mi gente. No le hace daño nada. Por acá el compa. Dice que dadas hasta las puñaladas. ¡Eh! ¡Qué obole! Rama Sojeda nos manda un saludo para don Olegario. Ahí está por ahí. ¡Qué obole, don Ole! Y por acá también siguen saliendo los saludos para don Vica de parte de Eliodoro Ruiz. Eliseo Castro, saludos para don Vica. Para Connie Barrón, que están aquí presentes. El compa Connie también aquí echándole muchas ganas. Le manda saludos Eliseo Castro. Para don Julio, de parte de su hija Jenny Barrón. ¿Dónde anda por ahí don Julio? Es el cohetero oficial. Oigan, le tocó venirse de cohetero porque las mujeres no lo saben quemar. Le tocó ahora venir a apoyar a las muchachas. Porque se nos queman, oiga, se nos queman las mujeres. No, pues hay que darle vuelta. Eso. Pues bueno, por acá vino el compa Julio a tronarle los cohetes a las muchachas. ¿Eh? Pues bueno, había que echarle la mano, don Julio. Ellos no podían. No. ¿Y para qué quiere que se nos quema uno luego mañana? ¿Quién tortea? No. ¿Quién echa el lonche? Sí, es cierto. Bueno, hoy le tocó a don Julio venir acá a quemar los cohetes. Ahí. Bueno. Aider Rangel le manda saludos a Ami. Ándale, porque ya se le están sintiendo. Para acá el saludo para Bertoldo Martínez, que echa las barbacoas más ricas por acá en el rancho de parte de Yesenia Martínez. Por acá también Juan García le manda el saludo para todos, para don Cleofas, que también aquí anda echándole ganas. Cristian Barrón le manda un saludo también a su apá, don Julio, de parte de Boti. El Boti se está reportando presente. Qué obole. Ahí está el Boti. Ahí está. Aventando los saludos para la gente que nos anda acompañando. Están de bote. Eh, qué obole. Efraín Ruiz también nos manda un saludo para Connie Barrón. Mister, qué obo, mister. Ahí te mandamos por ahí. Ahí están los saludos para el mister. Bueno, ¿quién sabe? Mañana, oiga, hoy andamos medio específicos. No, ahorita sí, pero mañana. Mañana, quién sabe. Mañana, quién sabe, mañana es otro día. Mañana ya va a ser otro cantar. Hoy andamos muy apagadones, porque allá adentro están las que mandan, oiga. Allá adentro están las que mandan y son hartas, así es que hoy sí nos cuelgan. Hoy tenemos que andar de bajo perfil. Bueno, así están las cosas aquí en Álvaro Obregón, mi gente. Aquí estamos muy seriecitos el día de hoy. Ya mañana será otro cantar. Así es. Por acá, Efraín Ruiz también dice saludos a Connie Barrón. Por acá. Socorro Juárez, les mando un saludo a todos. Dicen que nomás conoce las caras, pero no se acuerda bien de los nombres. Bueno, aquí está toda la gente, oiga. Bueno, échale muchas ganas, mis amigos. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Sí, ándale. Bueno, también de la gente que nos anda acompañando aquí afuera. Mis compas, ¿cómo estamos? Bien, un amigo. Ándale. Amigas, aviéndoles saludos a la gente que nos está mirando, oiga. Saludos a los que mandaron apoyo para aquí, para la colonia. Ándale, claro. A Emilio Hernández Cruz. Están viendo a los surlajos y Hernández, este León Hernández, Lupe Hernández. Los Hernández Cruz. Claro que sí. Están en Monterrey, en Tampico, hay muchos que ayudan. Ándale, para toda la gente que ayudó. Eso sea, sí. De parte de... Carlos. Don Carlos. Ándale, bueno. Muchas gracias, don Carlos. Ay, por eso, saludos. A ver, mi compa, bien, denle saludos. Un saludo para las Tejas, para la familia Castro. Claro que sí, para todos los Castro. Saludos. Hasta Norte Carolina también. Ándale, claro que sí. Toda la raza apoya. Hasta la raza. Ándale, para toda la raza que está apoyando. Ya está, eso sí es. Vamos a acercarnos. Ándale, para toda la raza.